Perfecto, ahora sí. ¿Cómo están, Lu, Iván? Efectivamente vamos con el dólar. El día de hoy ha sido una disparada impresionante, que a todos nos sorprendió, además por ser día lunes, porque muchos esperaban incluso el coletazo de las LEVAC, que efectivamente existió. Esto es parte del desarme de LEVAC, que muchos creían que ya era totalmente inofensivo. Bueno, no, fueron 120.000 millones de pesos los que se desarmaron la semana pasada. Las LECAP, que fue otro instrumento creado por el Banco Central, en realidad Tesoro y Banco Central, ambos conjuntamente, no funcionó. Las LECER, las letras atadas a la inflación, al SER, tampoco estuvieron funcionando. Hubo una suba regional del dólar, del tipo de cambio de referencia que es la divisa norteamericana. Todo ese combo en una economía totalmente expuesta a las variables exógenas, una economía vulnerable, significó una suba de un peso con 44 solamente en un día. Vamos con el dato, 39,94 es la cifra que cotizó hoy. Es el promedio minorista de ámbito, porque hoy dudábamos incluso qué dato poner, porque gran parte de la población, si quería comprarlo, lo compraba más de 40. Podemos decir que el dólar volvió a los 40 pesos el día de hoy, en este lunes, cerrando el mes de noviembre. Ni siquiera llegamos a diciembre, una de las discusiones que teníamos la semana pasada. ¿Va a tirar este tipo de cambio ahí medio pisado, medio planchado para fin de año? Bueno, evidentemente no, no aguantó, subió la última semana de noviembre. Veremos qué pasa el resto de la semana, porque también hay que decir una cosa, la política de altas tasas del Banco Central con Guido Sandleris venía aflojando. Y esto, para la mirada sumamente monetarista, es reafirmar precisamente que con altas tasas el dólar no se mueve. Entonces, nuevamente tenemos una discusión teórica. Claro, bajar las tasas no tenía sentido, va a decir Guido Sandleris al frente del Banco Central. Interesante para ver qué actitud, qué decisión toma el gobierno en virtud de esta suba del dólar del día de hoy. Vamos con el segundo dato, el Fondo Monetario Internacional con Roberto Cardarelli, que está al frente del comité que vino a la Argentina entre el 9 y el 16 de noviembre. Estuvieron acá instalados, de hecho, en una de las oficinas que finalmente le concedió el gobierno, con todo esto que significa que el FMI tenga una oficina en la Argentina, y revisó la economía argentina. Dijo que aparentemente va a cumplir el gobierno nacional con la meta déficit cero, y se aprobó este monto de dinero bastante importante, 7.600 millones de dólares, que es el adicional que el FMI le concedió a Cambiemos, después de que Mauricio Macri dijera que por favor revisen el cronograma de pagos. Así que está el visto bueno, y es un gran dato de cara al G20, obviamente para el gobierno. Para los argentinos creo que la discusión es claramente otra. Y vamos en tercer lugar con las ventas de los supermercados a nivel nacional, porque recuerden que yo estuve dando la semana pasada el dato de las ventas en Ciudad de Buenos Aires, que tuvo una caída escandalosa, pero parecida, cerca del 7%. Bueno, a nivel nacional 7,9% es la caída, tercer mes consecutivo, y en Shoppings la caída ya lleva 15%. Estamos hablando de una de las más elevadas de lo que va del año. Ahora sí, vamos a esta pantalla. Bien, vamos a ver dos placas que efectivamente muestran por qué Argentina está en recesión, que es lo que de alguna manera todos ya empezaron a discutir. Lo sabíamos, lo dijimos en este programa, pero se cumplió. ¿Se cumplió a partir de qué? De la publicación del EMAE, el estimador mensual de la actividad económica. ¿Qué es eso? Es como el símil del producto ahorita interno que se publica todos los meses. Vamos con el gráfico, muy sencillo. Se publicó el EMAE en septiembre, 5,8% fue la caída. ¿Qué significa estar en recesión? Es muy fácil. Abril se cayó, 1, mayo, 2 caídas, junio, 3, tercer mes, julio, cuarto mes, agosto, quinto mes, septiembre, sexto mes. Seis meses de caída económica. Seis meses es recesión. A partir de esto que están viendo, porque técnicamente es así, y después escuchamos mucho periodismo también, usando la palabra recesión de manera aleatoria. Han usado la palabra recesión en toda esta parte del año sin que en los hechos hubiera recesión. Nosotros en este programa nos caracterizamos por hablar técnicamente bien de estas cosas. Recesión hay ahora. Y si Argentina continúa con una senda de caída en octubre, en noviembre, en diciembre, bueno, ya va a tener más trimestres de recesión. Dos trimestres de recesión son un dato muy importante. ¿Por qué? Porque antes, con el gobierno anterior, le guste a quien le guste, no hubo recesión. Por primera vez, si no me equivoco, desde el 2001, vamos a chequear, pero entiendo que desde el 2001 entramos en recesión en el marco de uno de los gobiernos que más apoyo financiero exterior ha recibido. Vamos con la placa que sigue y con esto terminamos. Si se me permite, le puse el superclásico, que viene a ser el superclásico del año, o el superclásico de estos tres años, que viene siendo el salario y la inflación, con un resultado por todos conocido, y puse unos valores para que pudiéramos tener idea de qué es lo que está pasando. El promedio del salario del sector privado en 2017, es decir, un trabajador, una trabajadora, en el sector privado, registrado o registrada, ganaba aproximadamente 24.097 pesos. Es el promedio a partir de la serie que publica el Ministerio de Trabajo. Si hacemos el promedio de 2018, da 29.698 pesos. Esto es una suba del 23%, realmente da muy en consonancia con el promedio de las paritarias. La proyección inflacionaria, porque en realidad el Banco Central dice 47, fui generosa, puse 48, podemos estar en 50, va a estar en 48. La verdad es que la pérdida es de 20 puntos. Lo digo porque incluso hay estimaciones que hablan de 8, 9, 10 puntos. Para este sector estamos hablando de una caída de 20 puntos este año, sin meterle a ese 23% ni el bono ni la reapertura de paritarias. Así que me parecía interesante volver a mostrar el cálculo para ver que todavía hay tiempo, quedan dos meses del año, un mes sin cachito, en verdad, pero con un bono, con una reapertura de paritarias, algo de esto se puede mejorar. ¡Gracias!